A la redacción de Enlace Noticias ha llegado la inquietud ciudadana sobre la falta de citas para la revisión técnico-mecánica de los vehículos en la ciudad. Aseguran los quejosos que solo hay un sitio autorizado para realizar esta revisión, de allí la dificultad de tener una cita con la firma autorizada. La preocupación ciudadana aumenta porque el plazo vence esta semana para adelantar esta revisión y tener la aprobación respectiva. Los propietarios de vehículos reclaman de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja una alternativa para poder adelantar este procedimiento legal, ampliando el plazo para esta revisión de técnico-mecánica. Enlace Noticias oportunamente comunico esta inquietud a las directivas de Tránsito y Transporte.